La titular del juzgado de lo penal número 5 de Palma ha condenado a la cantante Ana Torroja a pagar 1,4 millones de euros a Hacienda y a un año y tres meses de prisión, que serán sustituidos por una multa de 9.000 euros, en virtud de un acuerdo de conformidad por el que la excomponente de Mecano admitió haber defraudado durante los años 2003, 2006 y 2007 un total de 796.410 euros en cuotas del IRPF. Torroja se sentó en el banquillo de los acusados el pasado 9 de abril y alcanzó un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado. Inicialmente los servicios jurídicos del Estado reclamaban para ella tres años y tres meses de cárcel por seis delitos contra la Hacienda Pública a raíz del impago del IRPF entre 2001 y 2007, exceptuando el año 2005, mientras que la Fiscalía por su parte pedía para ella un año y medio de cárcel y una multa de más de 462.000 euros. Tal y como reconoció Torroja, para poder omitir el pago de las cuotas tributarias utilizó varias sociedades españolas y extranjeras, con las que ocultó sus rentas, todo ello con el único propósito de eludir sus obligaciones fiscales aparentando residir fuera del territorio español, concretamente en Reino Unido.